¡Ay, qué bien! ¡Saludos al Boravillero! Saludos, saludos. Viene mi amigo, ¿cómo están? ¿Cómo están, señores? ¡Feliz tarde! ¿Qué dicha? ¿De dónde nos llama, mi amigo? DJ Frank, oriundo de la capital del mundo, Alajuela, y vive en Santa Bárbara. El amigo de Campeche allá en... ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ese es el DJ, papá. Ahí estamos para servirle a usted y a cualquier persona. Eso. ¿A qué número lo pueden llamar al hombre? Aquí le damos... 8350-8894, móvil de Carajoque y disco móvil, servicio completo, domicilio, cualquier parte del país. Oye, usted sabe que nosotros tenemos un evento que se llama Campeonato Nacional de Carajoque. Organícese algo ahí en Alajuela, que no hemos ido. No hemos ido a Alajuela. Nos ayuntamos ahí. Y podemos llevar también el programa Sin Complejo, la parte que hacemos para el programa Sin Complejos. Llámeme al 88385102 y ahora le doy todos los detalles. Cantémosle al amigo, le cantamos a la liga, mi amigo. Liguista más que Juan Santamaría, así que antes de algo ahí. Aquí vamos. Y oiga, muy importante, recuerde que su parodia mañana está enfaranduleando con el gordo. Repítame el número, mi amigo. 888385102. 888385102. En el riego me puedes encontrar también así como el Campeche en Ica y ahí nos hacemos amigos y nos estamos monitoreando. El mío sale como Producciones On Time, ahí los voy a buscar y ahí estamos en contacto. Gracias, mi amigo. ¿Cuál es tu nombre? Frank Durán Ortiz. Frank, primo del gordo. Oiga, Francito, ya tiene hospedaje en Montecampán. Vámonos. Listo, mi hijo. Allí está Brandurán gozando en este día. Dice que es más manudo que Juan Santamaría. El hombre está contento y el hombre está gozando. Y tiene su negocio que lo está promocionando. Oye, Juancito, DJ, el hombre. Oye, DJ, te mando en la canción. Deberías de hacerte socio del gordo regalón. Que tiene un gran concurso de karaoke a nivel nacional. Y ese es un negocio que hasta te puede rentar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, bien, en la llamada. Ay, 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 ay. Como la celebran toditos los manudos. Te canto, gordo, te lo digo. Yo corto la guitarra, la llamada llegó.